¿De qué sirve mi humilde opinión contra la de las encuestas? Cuando era niña yo tuve una sorpresa Al descubrir que en mí todo era grandeza No me resigno a que toda mi hermosura No se corone con mi candidatura Soy tan hermosa, ya lo ven Soy izquierdosa, yo lo sé Soy empresaria, plebe india, soy trozcosa Soy exitosa, yo lo sé Soy cosa hermosa, miren bien Soy cosa fina, soy la Xochitl gelatina No me decido a guardarme todavía Sería egoísta arruinar así las vidas De esas personas que votan en rediles ¿Por qué me han visto vestida con huipiles? Soy tan hermosa, ya lo ven Soy izquierdosa, yo lo sé Soy empresaria, plebe india, soy trozcosa Soy exitosa, yo lo sé Soy millonaria, miren bien Soy cosa fina, soy la Xochitl gelatina Es tan hermosa, es tan hermosa, es tan graciosa, es primorosa, bella y linda y exitosa Es exquisita, es tan rosquista, esta es mi niña, es mi Xochitl gelatina ¿Por qué, Dios mío, me hiciste tan perfecta? Es tan hermosa, es tan hermosa, es tan graciosa, es primorosa, bella y linda y exitosa Es exquisita, es tan rosquista, esta es mi niña, es mi Xochitl gelatina Ahí La, 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 la cantidad aza terminada Claudio, Claudio, ecuánime, ecuánime Miren lo que hizo la inteligencia artificial para mis nenes ¡Ahí!